El presidente del Congreso Nacional nombró una comisión especial multipartidaria para dictaminar el proyecto de intervención del Registro Nacional de las Personas. Diversos sectores de sociedad civil piden que este tema no se politice. Avanzar en un proceso de repolitización del Registro Nacional de las Personas mediante la integración de una junta que represente los intereses de solamente los partidos políticos es un craso error y es volver al pasado. Nosotros debemos de ver el Registro Nacional de las Personas como una entidad de seguridad nacional y que presta un servicio social a la ciudadanía y no como un instrumento para la manipulación política de los partidos. Creemos que debe de entrar en funciones lo antes posible. Antes de que termine el año tenemos que tener una nueva identidad depurada donde nosotros podamos tener un registro confiable y apolítico. Es importante que todos estemos ahí. Sin embargo, para representantes del Foro Social de la Deuda Externa para Honduras, nombrar comisiones interventoras no tiene sentido cuando las personas que se encargan de la reestructuración son afines al gobierno. Si observamos la intervención de instituciones anteriores como el Seguro Social, el mismo INJUPEN y otras, lo que vemos es más de lo mismo. En esta intervención ponen a personas que son afines partidarias de los que han estado gobernando y por ende es como colocar a un zorro, cuidar las gallinas. La Comisión Interventora del Registro Nacional de las Personas deberá presentar un informe mensual de su gestión al Pleno del Congreso Nacional. También se encargará de depurar el censo electoral y de su actualización permanente y de crear una nueva tarjeta de identidad que le dará mayor seguridad jurídica al pueblo hondureño. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó de Lerita.